Bueno, el título de este video, todavía no lo hice, pero va a ser El viaje que no me llevó a ningún lado ¿Por qué decidí ponerle ese título? Bienvenidos a Yo Camino Argentina Allá por el 2013 tuve un accidente en moto que casi me cuesta la vida Encontré en el trekking una manera de honrar esta segunda oportunidad Ahora recorro mi país, Argentina, un poco a pie, otro poco en moto En este blog ensamblado donde se juntan estas dos pasiones Si te gustan las motos y los hermosos paisajes, quédate, que ya arranca el video Porque iba a ir a un lugar que se llama, era una reserva municipal que se llama La Chinita Cuestión de que en el camino recordé que mis primos que están viajando también son viajeros Pero ya les hablé bastante en el video, no sé si todavía no lo hice, mírenlo porque les voy a hablar de ellos Se llaman La Utopía de Vivir en Youtube Son unos chicos que, nada, hartos de la inseguridad y de la vida en Buenos Aires La vorágine que se vive y todo, vendieron todo y se fueron a mochilear Los agarran la pandemia en Bolivia, bueno, una historia loquísima Por favor, vayan a mirar su video si les interesa lo que les estoy contando Y ellos están bajando ahora de Misiones Y estaban acá en Bellavista, Corrientes Y bueno, yo iba a ir para Entre Ríos a esta reserva municipal que se llama La Chinita Y en el camino recordé que ellos estaban acá en Bellavista Y nada, dije, bueno, me mando de una Hace un montón que no los veo y siempre es bueno compartir con los afectos Así que nada, dije, me voy para allá, total tengo tres días A la vuelta, paso por La Chinita Y bueno, ahí ya cumplí Cuestión de que después dije, no, me desvió mucho ahora Y se me fue el tiempo, la verdad es que compartiendo con la gente que uno quiere Se pasa volando, entonces dije, bueno, no, 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 voy a pasar por el Palmar Cuestión de que me quedé más tiempo de lo que quería en otro lado Y tampoco llevo el Palmar Entonces dije, justo en Bellavista hay un parque geológico No es paleontológico Que está re bueno y vi que como son casi como un valle de la luna Al costado del río Paraná, o sea, un lugar re loco Vine mil veces a Bellavista porque tengo familia acá Y no sabía que existía eso Y dije, bueno, listo, ya está, me mando para ahí Grabo el contenido, no fui a un lado ni al otro Pero fui a un lugar que está ocupado Que encima ni siquiera sabía que existía Les voy a dejar las fotos para que vean de lo que les estoy hablando Que es un lugar recopado por ahí en algún lado de la pantalla O algún video, o algún link de algún video De alguien que haya ido Porque es un lugar que la verdad que no sabía que existía En la provincia de Corrientes O sea, es como un mini atalaya Atalaya, no, Cafayate Sí, bueno, donde están las columnas esas grandes Como de tierra, montañas Creo que es Cafayate Pero un mini Cafayate, ponele Pero en la provincia de Corrientes Al lado del río Paraná O sea, es re loco Y dije, voy a ir para ahí Cuestión de que Cuando estoy encarando Que son 7 kilómetros nomás de la ruta Me encuentro que El camino para llegar Son 7 kilómetros de arena Con mis cubiertas Con mis cubiertas Imposible Así que grabé un montón de cosas En la moto Mientras viajaba para acá Que estaban súper buenas Pero no voy a ningún lado Entonces decidí que igual Lo voy a subir el video Porque son cosas que me pasan posta Porque soy muy impulsiva Quizás se lo notaron Pero bueno, si no Se están dando cuenta Soy muy impulsiva Y hago muchas cosas Y después A veces no salen tan bien Y a veces salen súper copadas Este viaje, la verdad que Si bien no fui a ningún lado Viajé Para ir a ningún lado Aunque llegue a Corrientes Fue un viaje que Me súper conecté con esto No sé si se logra escuchar El ruido de los pájaros Pero Tuve un atardecer maravilloso Que si ya no vieron el video Lo van a ver ahora Parecía literalmente África En donde estaba Entonces Nada Es un viaje que Si bien Ya le digo el título De hecho lo estoy Lo paré a filmar Porque soy tan volada Que sé que voy a llegar acá Sin cómo le iba a poner el video Entonces era El viaje que no me llevo A ningún lado En el que voy a tener Una cara como Pero bueno Nada Quería parar y hacerlo Si no me voy a olvidar Y Se va a ir Así que bueno Nada Si ya vieron el video Buenísimo Que llegaron hasta acá Si no vieron el video Quédense Porque está muy bueno Pasan cosas re locas En el viaje Y Bueno Van a conocer más de mí Así que bueno Como siempre les digo Buen día Buenas tardes Sí Hoy buenas tardes Chau chau Voy a contar algo Tipo como un history time Bueno Va a ser el history time De esa vez que andando en el moto Me picó una abeja Bueno Como verán Acá estamos expuestos a todo A los elementos Los bichos Los mosquitos Todos los que están pegados acá También están pegados en mi visor O sea Si miramos en esta cámara Todo esto También tiene Banda de bichos Pero no solo te pegan ahí O sea Te pegan en el cuerpo En las piernas De hecho ahora Tengo todas mis pantorrillas La parte de delante Llena de bichos Que se me han estampado Pero bueno Nada Es algo común del viaje ¿No? Pero una vez Iba repancha Ya llegando a Zárate Volviendo de corrientes Y iba manejando en esta postura Con los brazos Los dos brazos extendidos Y por abajo del soco O sea Abajo del brazo Abajo en el chivo Me pita una abeja O sea La abeja de su madre Se estampó Porque Pobrecita O sea Se iba a estampar igual Pobre insecto Pero en vez de estamparse De frente o de costado No Se estampó de culo Cuestión de que Yo uso siempre Siempre Después del accidente Camperas así De cordura Con protecciones Yo tengo protecciones En los codos En el pecho En la espalda En la cintura No estoy viajando Con el pantalón De la moto Ahora Justamente porque Hace mucho calor Pero Lo traje O sea Cuando está más peligroso Que es de noche Que yo sé que se va a poner heavy El asunto Me lo pongo Igual aunque haga mucho calor Pero ahora como estoy viajando tranquila Es un día de semana No hay tráfico Prácticamente Si miran por la cámara Estoy sola en la ruta Más que esta camionetita Después estoy sola Entonces No tenía puesta Tenía puesta La campera De Esta Pero me traspasó Esto que es re grueso Cuestión de que Me Ay no sé Es como me olía Como la punta De lo delisco No sabía que hacer O sea Que hago Freno Tenía un camion Atrás Que freno Que paro Que Ay no podía soltar El manubrio Porque encima Era del lado Que acelero O sea No puedo soltar Como si fuera esta mano Me toco así De última Me rasco un poco Y trato de sacarme La aguja Pero no La aguja ya se había Traspasado Y estaba enterrada Bueno Me tiro a la banquina Como puedo Me empiezo a sacar Toda la ropa Encima hacía un calor Ese día Me rostizaba las piernas Fue en pleno enero Cuando me habían entregado La moto Para bendecirla Me fui A un santito De cual yo soy devota Entonces bueno Me fui a bendecirla Nunca está de más Una protección ¿No es cierto? Más cuando andaba en moto Y más sabiendo Ya mis antecedentes Que cada dos partes Estan pie Ya se tampa en algún lado Entonces me pego En desea moto Vengo rechocha Pa La tipa Se clava la abeja Bueno Me logró sacar la campera Resulta que un anzuelo Me había clavado La tenía bien metida Dentro del sobaco Y para colmo Ay perdón Pero se tenía que decir No me había depilado Por lo cual Me costaba más Encontrar la aguja Bueno Estuve un buen rato Estuve tratando ahí Y rebuscando Rebuscando Hasta que la encontré Y la saqué Y desde esa vez Ahora Ya no viajo así Como a repistera Me siento re yo En la moto No, no, no Viajo más Tiquitín Porque te juro Que la pasé re mal La pasé re mal Ay Dios Esas son cosas Que te pasan Solo en la moto Ay Puta madre Ahí está ¿Qué pasó? Ya rompió algo Ay Dios Esas son solo cosas Que te pasan En la moto Como lo del pájaro Como lo del pájaro Que les acabo de contar O sea Esto También es parte De la emoción Del viaje O sea Que te pasen Estas cosas Si vas con alguien Nada Las podés compartir Y es un golazo Pero Como yo mucho También viajo sola El El tener la GoPro Allá en moteros Miren como saludan Los chicos Esa Como Como yo también Mucho viajo sola Entonces Cuando pasan estas cosas Quedan acá Nada En mi cabeza Y está bueno Porque es parte De la anécdota Del viaje Que después por ahí Hasta llego acá Se me las olvido Porque Quizás En el momento Fueron re épicas Pero cuando llego a casa Ya no son tan trascendentales Como ver a la familia Abrazar a los hijos Entonces Es como Bueno Ya todo esto Pasa a un segundo plano Y bueno Lo importante Es que uno Llega bien a casa Pero Nada Son las cosas Que tiene la moto Y que también Las tiene la montaña Porque En el viaje Te pasan un montón De cosas re locas Que después Por ahí en las fotos No queda reflejado Y Llegás a destino Y bueno Lo importante Es que fuiste a hacer No sé Montaña O fuiste A tirar una cumbre Y llegaste Entonces Lo que fue pasando Del camino Queda para vos Ya No 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 se traspasa Eso De lo que sucedió En el momento Como lo viviste En el momento Lo bueno De tener una GoPro Una cámara Ahora en este momento Por ejemplo Es Poder Por ejemplo Lo del pájaro Haberlo Vivido con ustedes En vivo Y en directo O sea No pudieron ver Cuando voló el pájaro Porque bueno Es como acá O sea No pasa nada Para qué voy a prender La cámara En este mismo momento Si no hay nada interesante Nada que les pueda mostrar O no sé Algo llamativo De la ruta No había nada Entonces Fue re loco Y Salvo a la aclaración Acá Voy a hacer un pequeño paréntesis Yo siempre me río así Yo siempre me río así Si ustedes ven mis videos Desde el día cero Yo tengo una risa Que es muy corta Ah Llegué San José Me reí perso Yo tengo una risa Que es muy corta Que es la que acabo de hacer Recién hace dos segundos Cuando dije San José Que me reí Porque Me colgué con otra pelota Es Es esa risa Que hace Tres o cuatro Ja 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 Y un Y un Atrás Bueno Ese Que hago atrás Es porque estoy tragando aire Entonces yo siempre me río así Ja 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 Y ahí cuando Hablo O ya Descanso de la risa El tema es que Cuando estoy tentada Por algo puntual No siempre me tiento Porque la verdad es que No suelo tentarme muy seguido Por eso no lo han visto antes En mis videos Eh Pero cuando me tiento Ya no me sale más El ja 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 Lo que me queda Es el sonido Del Casi me ahogo Lo que se escucha es el De que en realidad Estoy respirando O sea, me estoy ahogando, no la estoy pasando bien Pero bueno Dios me hizo Dios me hizo así Y yo sé que hay mucha gente que se ríe igual Yo sé que hay mucha gente Que me va a bancar y se ríe igual Por favor, si hay alguien Que está mirando este video Que me ponga yo O sea, ay, me pegó un picho Que había yo Yo acá Para no sentirme tan porquerida Porque A veces te juro que Hasta me da cosa reírme así Porque la paso muy mal Porque yo me río, ¿no? Yo me río Y el que está ahí, claro Imagínate, me parece un chihuahua herido Un chihuahua Acabado de atropellar Y estás Y vos me mirás Y te cagás de la risa Y la risa es contagiosa Entonces yo Yo te estoy contagiando vos Pero a mí me estás contagiando vos Entonces cuando me ves reír así No seas hijo de puta No te rías Mirame en serio ¿Entendés? Clávame así a los ojos La vista Entonces Yo me claro de reír Y puedo respirar Y no me ahogo Entonces Es horrible Yo En realidad Ya me imagino que quizás Algunos se dieron cuenta Otros por ahí no Pero bueno De paso viene la acotación Yo fui al programa Guido una vez Porque mis hijos me dijeron Mamá queremos que vayas Eran re fanáticos del programa Bueno, bla, bla, bla Y eran chicos todavía Entonces Como toda madre Que trata de siempre Darles los gustos a sus hijos O sea Y encima era gratis Porque me tenía que anotar Y dije que no me van a llamar Aparte Le digo bebé A mis hijos le dije Bebé Yo no hago nada Mi amor Le digo Acá te hacen la milanesa más grande Te hacen el No sé El otro va a bailar El otro hace la pirueta más larga Le digo Yo no tengo ni parecido a nadie No hago nada Fuera de lo normal No se hacen milanesa Le digo ¿A qué voy a ir? O sea No me destaco por nada Yo me considero una persona súper Súper normal Entonces me dijo No, bueno Pero te ríes gracioso Dale Más bien Tate bueno Para complacerlos nomás Me anoté Porque yo dije Son esas cosas que nunca te van a pasar O sea ¿Quién me va a llamar? ¿Quién me van a llamar? Cuestión de que O sea Me anoto un martes El miércoles me llaman Y me llaman por teléfono Y me dicen No, para que te presentes En el En el En el programa de ido Por la risa contagiosa Yo dije ¿Cuál de fácil? O sea ¿Me estás gastando? O sea No voy a ser Bueno Y me dice A ver, reíte A ver, reíte Pero estos pelotudos Se piensan que soplé Y hace botella No, le digo No funciona Así ¿Cómo me voy a reír? O sea ¿Cómo me voy a reír? No Contame un chiste Y si me causa risa Por ahí me río Cuestión de que Yo ni esperé Que el chabón Me contara un chiste Yo pensé que me iba a decir Bueno, bueno Listo Cualquier cosa Te llamamos Seguí participando Y yo contenta Porque le iba a decir A mi hijo No, me llamaron Pero no, no quedé Cuestión de que me dijo Me hizo un chiste Y me dijo ¿Sabés por qué el hijo De Superman Es tan bueno? A mí me agarró Menos 10 ¿Entendés? Yo estaba en el laburo Y me fui a la parte de atrás Porque estoy matando Atendiendo a un cliente Me dijo Y me dice ¿Sabés por qué el hijo De Superman Es tan bueno? Dice Porque es Supermancito Y yo estallé Ay Y yo estallé La risa No voy a parar Y claro Empecé Ay, me agudo Bueno Cuestión de que el chabón Me dijo Hola Tienes que venir Tienes que venir Que no sé qué Seguro que vas a ganar Y que no sé qué Y yo Ay, Dios Por favor Bueno Lo llamo a mi hijo Y le digo Miren chicos Me llamaron Quedé Ay, qué emoción Bueno Cuestión de que fui Y gané Y soy esa que aparece En los videos Y ponen la risa Más contagiosa Me van a ver a mí Hace muchos años atrás Muchos años Antes de que hiciera videos Antes de que Después del accidente Porque ya estaba accidentada Lastimosamente Pero Todavía no hacía caminatas Todavía no viajaba No, no, no Era yo camino a Argentina Ni Yo Ni caminaba Yo caminaba Re poco En realidad Pero bueno Ahí fue como Surgió El video ese En el que mucha gente Me empezó a conocer A raíz Que fue un furor ahí Que se hizo recontra Re viral Y después nada Murió Gracias a Dios Gracias a Dios Pero cada tanto Alguien Me reconoce Porque uso anteojos Yo No Suelo salir En alguno de los videos Con anteojos Pero ya no tengo el pelo corto Porque Lo tengo medio carreo Lo tenía medio por el hombro Ahora tengo unas mechas Que están por acá A ver si vienen Ahora tengo unas mechas Entonces Como que ya pasó tanto tiempo Bueno Gracias a Dios Paso desapercibida Pero bueno Ahí está Mirá Otro story time El story time Decía que me hice viral Sin querer ser viral La puta madre Bueno Espero que Ahora no sé Si subiré esto Al YouTube Porque O sea Yo ya había olvidado Esa parte de mi vida La gente ya la había olvidado Ahora tengo Como una doble moral Lo subo Porque estaba buena La historia Porque es algo que me pasó Y yo Ya les dije Que esta parte del canal Como de ahora en adelante No se pasa solo En las caminatas también Sino quién soy yo Y esto es parte de mi Igual que Que mi Domi Que la moto La moto se llama La cachiva Es parte de mi Así que bueno Lo subo Y me aguanto la gastada O Que mucha gente Diga yo O También Nada Mucha gente me hará bullying Pero bueno Estoy acostumbrada Estoy acostumbrada Porque Esto de hacer videos Te expone también Hay gente que le gusta Lo que haces Y te banca Y hay gente Que no le gusta Sus carajos Y te la dicen Pero bueno Cada cual De expresarse Como quiere Y bueno Nada Viste A raíz del accidente Es como que Uno también Aprende A que ciertas cosas Te chupen un huevo ¿Entendés? O sea La importancia Lo importante Lo que no resta Suma Y afuera Así Literal O sea La gente que suma Hoy está en mi vida Y esto es la que comparto Y con todos Ustedes que me dejan Un comentario positivo Y que me siguen Y que me dejan Un like O me dejan Que bueno Que bueno Que volviste Porque yo estuve Casi un año Perdida De las redes Sobre todo De YouTube Porque estuve con un Proyecto personal Ya se van a enterar Fui a Un reality Que no puedo decir nada Porque me hicieron Formar una Cosa de Confidencialidad Pero bueno Estuve un año Entrenando para eso Ay, cuanto viento Y bueno Cuando volví a aparecer Que empecé de vuelta A salir Y a hacer videos La verdad Que mucha gente Me escribió por privado Para agradecerme Que había vuelto Con preguntarme Cómo estaba Y bueno Y eso la verdad Que hace bien Entonces Nada Me quedo con eso Con lo que suma Y no con la gente Que te manda un comentario Para decirte O que te ponen un video Ay Parece que tuvieras 12 años Bueno Flaco O chica Esa es mi personalidad O sea A todos nos podemos Caderle bien Sería un galazo Que todos nos cayeramos Hay otro Que todos nos cayeramos bien Pero el mundo Nos funciona así Y por eso Hay que A aprender a soltar Cosas que no sirven Y a quedarse con lo que sirven Así que bueno Y si acá me dio un monólogo No sé si grabé la cámara de adelante Yo hablándoles acá Y resulta que acá no hay nadie Qué guila Bueno Nada No pasa nada Igual Lo vieron todo por acá O sea Vieron Mientras Y como vi las manos Igual algo Tipo interactuamos Así que Así que bueno Nada Eso es la historia También Cada tanto me acuerdo Viste Tipo voy manejando Y cada tanto me acuerdo Alguna historia Y bueno Y la voy tirando Ahora como sé que esa cámara No está prendida Por ejemplo Les voy a hacer así Tipo gesticulaciones Acá en la cámara Y estaba así Por así Estoy hablando Bueno Sigo manejando Ya ni sé por dónde voy Papagué el GPS hace un rato Y estoy escuchando Pobre Cristina De Joaquín Sabina Bueno Seguimos Sigo manejando Bueno No sé si me verán mucho Me voy a correr un poquito El casco No me lo saco Porque me cuesta Ponerme los anteojos después Les voy a contar Qué es lo que pasó Desde ese hermoso atardecer Que vieron Hasta lo que están viendo ahora Me pasaron muchas cosas Pero Esta chiquita Se quedó sin batería Entonces No lo pude registrar Como primera medida Después ese hermoso atardecer Donde saqué las fotos De la moto Muy bonitas Movilón más pancha Manejando así Tim Acelerando ATR Y de repente Siento un Pa 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 Dije Qué pasó Mierda Al toque Obviamente Reaccioné Y Desaceleré Me tiró a la banquina Por suerte tenía un buen lugar Para parar Con luz y todo Y se me salió Una junta del escape Que les voy a mostrar Dónde está Voy a bajar De la cachiva Un toque Acá Una junta De por acá Cuestión de que No tenía nada Para arreglarlo La acomodo Un poco Un poco Para poder seguir La meto Le doy 4 o 5 patadas Para que encaje ahí adentro Porque no tenía la herramienta Para poder ajustar ese tornillo bien Entonces Qué hice La pateo un poco La acomodo Hago 4 o 5 kilómetros Encuentro una estación de servicio Y Logro Como acomodarla un poco Pero no fue suficiente La acelero Le doy dos aceleradas Nada Se salió de vuelta La puta madre Como voy a Argentina Que si ustedes Supondrían Que yo tendría que tener Alambre Y una pinza Este de aquí Qué pinza tengo Pero alambre No Así que bueno Un camionero Muy amablemente Me dio un pedazo de alambre Hice los arreglos Que ustedes ya ven acá A ver si puedo echar Para mostrárselos Estos acá Pero el alambre El alambre más grueso Por el amor de Dios Gracias igual por el alambre Amigo Pero La puta madre Lo que me costó Poner ese alambre Bueno Estaba más o menos Cuando eso me pasó Estaba en Huelehuaychú Logré hacer los kilómetros Que me faltan Estoy ahora En Zárate Gracias a ese alambre Que me dio ese hombre Tan gentilmente Llegué a Zárate Pero en el camino Me pasaron más cosas Primero se me cruza un gato Que me hizo tocar el freno De una manera asquerosa Porque obviamente Yo tengo gatos Y no quiero pisar ningún gato Entonces le prendo La luz Le toco la bocina El gato cruza Se fue de la mierda El gato Gracias a Dios No hubo gatos heridos En este viaje Sigo manejando así También Escuchando A ver el motor Porque vengo con la moto Returra Haciendo Porque la junta Hace que sople aire Por todos lados Entonces vengo Prestando atención al ruido Porque si se me sale el escape Es un O sea Me puede pasar algo grueso Porque si sale el escape Esto Esto se puede bajar Toca el piso Se enrosca Porque tiene un tornillo atrás Por lo cual sigue agarrado A la moto Se enrosca Me levanta la ruida atrás Y yo vuelo Como si fuera una mariposa Entonces Vengo concentrada en el ruido Por allá Que se me cruza un zorro La puta madre Que los parió Este viaje O sea Me pasaron Todo lo que no me pasa nunca Se me cruzaron El pájaro La primera El escape El gato El zorro O sea Te juro Que yo estaba esperando En algún momento Que en alguna Estación de servicio Cuando frenaba A ver algo de la moto Porque lo que nunca me pasa Saliera alguien De atrás Diciendo Esta es una joda Para Marcelo Tirelli Para showmatch Porque No lo podía creer No lo podía creer Me pasaron todas Cuestión de que yo tenía Que haber llegado Como a las 12 de la noche Salí como a la 1 Más o menos De De Bella Vista De Corrientes Tenía que llegar Como a las 12 de casa Son la La 1 y 20 de la noche Y todavía me falta Como No sé Una Una horita Un poquito menos De una hora Pero bueno Nada Estoy sana y salva Esta es una de esos viajes Que uno dice Bueno Esto va a ser una anécdota Para el día de mañana Me voy a reír O sea El día de mañana Me voy a reír Hoy no Hoy no me voy a reír Porque estoy Re cagada De frío Entonces Otro día Me voy a reír Seguro Pero estoy segura Que me voy a reír Pero hoy no Así que bueno Quería actualizar Lo que fue el viaje Porque Hubo un montón de cosas Que estuvieron buenas Pero bueno No se las pude mostrar Así que bueno Acá estamos con la gorda Por suerte La verdad es que Nunca me deja tirada Más allá de que Bueno Se le salió Lo del escape Es un detalle menor Comparado al viaje Que le metimos Que fueron 1600 kilómetros Y me llevó Y me trajo Así que bueno Seguramente nos veremos En el próximo video Y síganme Que no los voy a desplaudar Espero Te lo salió